¡Ey! ¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? Soy MisterClo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy épico ya que me he sacado el clip más impresionante que me he sacado en mi vida en Fortnite de lo que llevo jugando O sea, es una auténtica locura Me he hecho, gente, un trickshot no scoop, ¿vale? Como ya sabéis, obviamente, mucha gente dirá Es suerte, es suerte, obviamente, dar un no scoop en el aire es suerte No tienes que tener gran habilidad, o sea, eso o lo das o no lo das Pero no se ven todos los días porque si no lo intentas, no se da Y aparte, a lo mejor si lo intentas 200 veces, a lo mejor no te sale ninguna vez O sea, es algo que sale tan pocas veces que es increíble una vez que te sale la ilusión que te hace Así que la gente, cada vez que se saca un clip y tal, suele alargar el vídeo a mucho tiempo y ponerlo por el final para que la gente vea todo el vídeo y todo eso Yo voy a ponerlo ahora mismo, al principio ¿Por qué? Porque pienso que si pongo un título de un clip Obviamente no voy a hacer ver a más gente, a la gente que quiera ver solamente el clip, todo el vídeo Entonces, voy a dejaros el clip ahora mismo Pero, antes de nada, dejad un like en el vídeo, gente Tenéis el clip por aquí, así que nada ¡Disfrutad! Vamos a ir solo, vamos a ir solo No, no lo mate, no lo mate, que le hago un trickshot, le hago un trickshot, hazme caso Que no lo que muere, eh No, 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 no ¡Mira, mira! ¡Trickshot, trickshot! ¡Ojo! Ahora gente que habéis visto el clip, ¿vale? Una de dos Podéis compartir este vídeo para que lo vean vuestros amigos O podéis compartir el clip que tenéis en Twitter o el clip que tenéis en Instagram también, ¿vale? Da igual como lo compartáis O por Twitter, o por Instagram, o por YouTube Podéis mandar lo que queráis a vuestros amigos Pero tendréis abajo los dos enlaces por si queréis apoyarlos por ahí Y compartirlo por Instagram y Twitter Ya que es un clip muy tocho Para que lo vea, pues, todo el mundo y mucha gente Y... y thanks for the other world En fin Esta partida, gente, la ganamos, obviamente Porque, joder, ya que nos sacamos un trickshot de esta magnitud Hay que ganar la partida Y la ganamos Así que os voy a dejar la partida Vais a ver otra vez el trickshot repetido en la partida, ¿vale? Porque voy a subirla entera, pues, recortada, editada y que esté guapa Pero vais a ver otra vez el trickshot Ya sabéis, podéis seguirme en redes sociales Utilizad el código KERORO Que se agradece mucho Además, este trickshot yo creo que lo merece Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¿Por qué deja YouTube, bro? No lo he dejado A partir de mañana ya vuelvo Tengo un editor que me editará los vídeos A partir de mañana ¡Let's go! ¡Vamos! Es que, gente, no puedo jugar y viciar y editar vídeo a la vez O sea, me da... Como no encuentro un cofre en un minuto me voy a rayar, ¿eh? Te lo digo Tengo un cofre, ya está, ya tengo un cofre ¿Estás bien? Sí, ¿no? Qué random es esto, tío O sea, hay bichos de estos encerrados dentro, tío En la estructura Un poco basura, ¿no? Podríamos decir Sí Las puertas se abran solas, tío Me tiltean No sé por dónde me puede venir la gente Me raya eso Me ha tirado un mamut ¡Qué pesado! Hay que ser pringado en la vida Hola Es un pens Sí Bro, no me tapes ¡Qué pesado! Está maldito una mierda ¡Se ha caído! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Míralo, mirralo, mirralo! ¡Va a morir! ¡Se muere, eh! ¡Le tapo, le tapo aquí! No te creo que se muera, tío ¡Se muere! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está picando ahí a muerte ¡Se muere! ¡Le hago trickshot, le hago trickshot, feliz! ¡No lo mate, eh! ¡No lo mate, que le hago trickshot! ¡Va a morir solo, va a morir solo! No, no lo mate, no lo mate, que le hago trickshot, le hago trickshot ¡Es que no lo que muere, eh! ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira! ¡Trickshot, trickshot! ¡Ojo! ¡Atoquen! Es que, es que, es que no, o sea, no, o sea, literal, es que mira, mira mi streaming Y mira el clip, o sea, no vamos a avanzar En la partida más, o sea Si lo he visto, si lo he visto, yo me voy a quedar aquí quieto Puede ser mi mejor clip que me haya sacado nunca En plan, el más espectacular El mejor, ha sido muy alto, ¿verdad? Ha sido muy alto, encima disparando con otra arma O sea, cambiando de arma, o sea, ha sido un trickshot, ¿sabes? En plan, 360, ha sido la polla Que literalmente, no sé Y encima ha sido de lejos O sea, no he caído al lado suyo y le he metido en la boca, ¿sabes? O sea, ha sido de lejos, tío ¿Sabes? Hay gente aquí Míralo ¿No le he dado? Tengo tres lanzaderas Ok Este parece bueno, el otro no Mira, para abajo, cabeza buque Venga Expliquen Expliquen Yo no puedo subir ahí Don't worry, be happy Este tío no se entera ni... Sí, sí, es él, malo En plan Un noscopio o un noscopio de ahí Le he visto otro trickshot Pero, 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 dejo, 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 dejo otro trickshot Va, 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 va Otro, otro Pero que no se encierre por ahí, tío Ya está, no puedo subir más Le doy, le doy No lo veía, no lo veía, tío No lo veía, le he perdido ni de vista, en el aire Pon rampa o algo, tengo lanzadera Tengo dos más, tío ¿Lo ha pegado? Un led, waterfall, tío La ceña de helado, tío ¿Puede ser que haya más gente o no? Sí Sí, hay más gente, no estoy escuchando ¿Arriba? No sé Está deleteado, cabrón ¿Dónde está? Arriba Hay otros más Ah, que hay dos más, tú Hay otro, ¿eh? Aparte de esa ¿Qué? Sí, y me está viendo a mí el tío ¿Tienes uno menos? Tío, dejadme en paz Robot, robot, ¿no? Sí Qué guapo Sampira con lanzadera Yo le vamos a matar al robot Vamos No tengo para curarme yo Ah, no, se va, se va el robot ¿Dónde es que el llevas? Sí Eh, what the fuck Aquí Vale Me voy a poner andando Lo veo Hola, amigos, ¿cómo están? Me acaba de hacer el mejor clip y me he hecho nunca en mi vida Baja Let's go Joder, soy malísimo, tío No le doy ni una Vale Destruí la trampa sin querer, tío Aguanta, aguanta, Feli, aguanta No, Feli, cabrón Al día ¿Lo tienes ahí? Feli, le hemos liado y flipas, tío Bueno, es que no sé Me ha puesto una trampa justo cuando iba a editarle, tío Te da tiempo Ahí está ¿Pure? Le he metido ciento y un montón, eh Eh, ¿qué haces el play tú que es francés, eh? Eh, ¿vas a reaccionar mi clip en directo? Mientras acabamos Si no estás, si no estás jugando Estoy en partida, acabo yo ¿Dónde está el clip? Eh, te lo pasa alguien O sea, bueno Es que, ¿pueden poner links en tu chat? O entra el mío y que te lo ponga Cegris o alguien Eh, edita esto Eh, edita esto ¿Por qué no para de subir, tío? Va a hacer un bomb ¿Qué hace? Tiene doble sniper, perdón Yo tengo... A ver el clip Estoy escuchando un robot Un robot ¿Dónde? Ahí arriba Ya, la zona de clip Piche, piche Piche, piche Piche, piche ¿Qué es el clip? A ver, cálido, cuéntame Pues... Tuve reacción a él Es que... Es que... Es que... Como sea a nosotros, me los mata, eh No, no, está en el pvp ¿Dónde coño está? Está ahí, el robot Lo veo invisible, creo, eh ¿Qué dice? No, 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 está ahí, está ahí Han matado a uno Ahí Han pelado Se la ha destruido Venga Palomira, no Venga Que vaya bien Los veo a los otros dos, ahí Blanco 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 Yo es que voy sin esposo también, eh La demonio está rara Vamos a avanzar un poco, vente Creo que los que quedan están ahí, ¿no? Todos, todos o no Sí Bueno, queda uno por ahí Hay uno ahí en el... aquí ¿Qué haces, tú? Está... está una bala, tío Está una bala, tío Cuidado a los otros Cuidado a los otros, tío Los otros están ahí ¿Los han matado a los otros, en serio? Sí Pero... ¿Cómo? Escúchame, que la World Cup de Ninja ya pasó, eh ¿Qué te parece? Estos ocho, eh Estos ocho, estos ocho Eh... un mamut Ah, no, tira, no, tira Qué locura Sí, lo he leído, chicos Van a nerf a los robots He leído ahora el comunicado de Fortnite ¿Sí? Veo solo uno, veo solo ese Ah, están los dos, están los dos Ah, no, todos están en el mismo cubo ¿Hace algún deporte? Sí, muevo los dedos para jugar a Fortnite No tiran fuera ¿Cómo, cómo vais? Bueno, aquí están Me quedan dos ¿Quedan dos? 150 menos uno Ahí, ahí, está ahí, por ahí 80 bla... ¿Qué? ¿Cómo? Muerto, muerto, muerto Vale, queda uno ¿Qué cojones? ¿Dónde iba ese? Casi suicida, casi suicida con el RPG Buena victoria, gente Oye, esta partida puedo subirla también a YouTube En plan, me saco mi mejor clip de la historia Y gano la partida, ya está, ya tengo vídeo, gente Benjen ¿Qué...? ¿Qué.. ¡Suscríbete!